A principios del siglo XIX, Ramón, hombre de sangre medio vasca y medio castellana, viaja a México junto con su criado José, al saber que su padre, exiliado allí desde hace tiempo, está en grave peligro. Buenos días, señor. ¿Tenéis posada para un viajero? Una vez allí, descubre que ha sido asesinado, y que en su palacio vive ahora el general Rodríguez Ortega. Cruzar el mar para encontrar al final la tumba de tu padre. Olvidado y en tierra sin bendecir. Ramón, desconcertado, decide aclarar los motivos de su muerte y recuperar el palacio que le pertenece. Vamos, vamos amigo, ábreme. ¿Estás intimidado, señor? Haz lo que te dice. ¡Abre! El director italiano Mario Cayano nos presenta una curiosa coproducción entre Italia, Francia y España, sobre un aventurero de origen vasco interpretado por el californiano Sean Flynn, hijo del célebre actor Errol Flynn, aprovechando evidentemente el famoso apellido del actor Me llamo Ramón Martínez y Rayol. Sí, soy el único hijo de don Salvador Martínez. Como curiosidad, para ambientar la cultura vasca, nos presenta en un solo plano casi todos los tópicos vascos en una fiesta rural. En primer término, tenemos un grupo de personas jugando a la pelota vasca. Detrás están los dancharis. Al fondo, se ven caseríos con metas de hierba, y ahora podemos ver a unos chistularis y un ejemplo de danza con maquillas. Aunque dentro de esta fiesta se inventan un deporte vasco, una especie de kickboxing, con chape la incluida. Una vez en México, Sean Flynn se enzarza en una pelea con otros tres vascos. Y estos no se dan cuenta de que nuestro héroe es un compatriota hasta que le oyen soltar un irrinchi. Es un vasco. Que, por cierto, podrían haber sabrado ese grito, que además de no parecerse al tradicional grito vasco, da un poco de vergüenza ver esos momentos que se dan con frecuencia en la pantalla. El amplio reparto que compone la película lo completa Folko Lully, hermano de Piero Lully, famoso por sus interpretaciones en decenas de Spaghetti Westerns, las francesas Gaby André y Daniel Demets. El actor puertorriqueño afincado en España Armando Calvo, el cantante de ópera y actor italiano Mario Petri y muchos rostros conocidos del western europeo como Walter Barnes, Pietro Ciccarelli o un joven José Canalejas. ¿Estás seguro que es Don Salvador Martínez? Pues claro que es Don Salvador Martínez. Esta película está rodada en su mayor parte en Italia, aunque al comienzo de la cinta podemos ver paisajes de Euskal Herria reconociendo, por ejemplo, las famosas peñas de haya en el puzcoa al fondo de la imagen. Otra curiosidad de esta película es que en un momento de la misma el actor se pone un antifaz y una capa y realiza un guiño al zorro, marcando en la pared una zeta. Y aunque no deja de ser un film mediocre, está bien rodado y técnicamente parece ser que tuvieron un buen presupuesto. Posee buenas dosis de acción, luchas y duelos de espadas. Y no falta ni el humor ni el romance de su protagonista. Te quiero. Destaca también el trabajo de los directores de fotografía, Víctor Albertini y Antonio Macasoli, así como los variados y bellos paisajes que nos muestran. En estas fotos de rodaje podemos ver algunos momentos de la película. En esta imagen el Teniente Martino es abatido por el protagonista en una preciosa composición en un río con cascadas. En esta otra fotografía se ve a Sean Flynn cruzando el río y que utilizó como inspiración el diseñador español Jano para ilustrar el cartel del estreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!